Buenas tardes Cataluña, no se pueden imaginar lo hermoso de lo que veo hoy aquí desde aquí estoy viendo un pueblo siendo lo que ya es un país, siendo lo que ya es una república independiente, siendo lo que ya es Cataluña, es muy hermoso, también estoy viendo un pueblo haciendo una revolución con sonrisas y con manos entrelazadas, con camisetas de colores, con cartulinas de colores estoy viendo un pueblo ganando un país con una sonrisa de oreja a oreja, son ustedes muy grandes verán, yo, como saben, soy nieto, hijo de andaluces, formo parte de una plataforma muy humilde pero que hacemos mucho ruido llamada Súmate y les puedo asegurar que somos muy humildes pero hacemos mucho ruido porque lo que venimos a decir es que este proceso trasciende cualquier origen cualquier bandera, cualquier apellido, cualquier barrio esto es una respuesta al anhelo de un pueblo que quiere ser hay aquí su grandeza y hay aquí su victoria yo, como les he comentado, soy nieto, hijo de andaluces, como tantos de ustedes eran nietos e hijos de gente que vino aquí hace muchos años y aquí forjaron su vida y aquí hicieron muchas cosas, formaron sus familias y ellos hicieron lo imposible ellos levantaron su casa, barrios, incluso ciudades con las manos, de la nada y sin nada tenían agua donde no había tenían luz donde no había tenían un techo donde no había y lo que nos viene a decir toda esa gente y muchos de ellos les puedo asegurar que estarían hoy aquí que no hay nada imposible porque ellos ya lo hicieron lo imposible era venir aquí y forjar una vida y un proceso de autodeterminación como este no tiene nada de imposible porque de lo que se trata es de votar se trata de democracia ya acabo simplemente intentarles transmitir esto esto es apellida de muchas maneras se ha apellido a Grau se ha apellido a Vos se ha apellido a López se ha apellido a García pero también se ha apellido a Lee a Tanasoff Chan Smith estos de todos y lo que venimos a decirle al mundo es que esto es un país de todos y para todo y que venimos a ganar donde tantos otros perdieron tanto y humildemente me dirijo a un país de países un país vecino y acabo llamado España me dirijo a los ciudadanos españoles para decirles que esto no va a derromper nada nosotros no amenazamos a nadie esto va de convivir de manera diferente y va de sumar una identidad más tan simple tan grande y tan hermoso como eso hubo y que sobre todo que cada cual sea lo que quiera ser como quiera ser donde quiera ser y con quien quiera ser frente a una urna hubo un presidente que le dieron muy poco tiempo para cambiar el mundo pero lo hizo y nos inspiró a muchos de nosotros hoy nos acordamos de él llamado Salvador Allende que decía que la historia es nuestra y la escriben los pueblos les puedo asegurar que la estamos escribiendo visca Cataluña justa y libra ¡Sí! 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 ¡Sí